Hola, mi nombre es Daisy Sedeño y esto es Podcast Express, donde hablamos de negocios, también de la era del podcast y le mostramos a emprendedores, empresarios y corporaciones cómo puedes realizar tu podcast, una herramienta sumamente poderosa para promover tu producto, servicio, mensaje y mucho, mucho más. Mi nombre, como ya mencioné, Daisy Sedeño, soy comunicadora, locutora con una licenciatura en negocios, una maestría en liderazgo empresarial, soy productora, fundadora de Hispanic in American Media, ofrecemos contenido a diferentes estaciones de radio en la costa este de los Estados Unidos, desde el tránsito, el clima, tengo un programa que se llama Al Día con Daisy y también soy la fundadora del Podcast Express, una serie de conferencias y webinars donde le mostramos a los emprendedores, corporaciones, empresarios, cómo realizar tu plataforma podcast. He trabajado para empresas como iHeart, Glades Media, Radio Disney y pude ser testigo cómo la radio convencional tuvo que reinventarse, hacer cambios para mantenerse vigente, salir del status quo y poder seguir trabajando. Ahí fue que nació lo que es la radio online y el podcast, que es lo que estamos haciendo ahora. En el día de hoy voy a hablar sobre una de las cosas que hay que mantener intactas cuando vamos a crear cualquier empresa y por supuesto si vamos a crear un podcast y es muy importante que la tengas bien clara desde el principio para poder ser efectivo, productivo y llegar al éxito y se llama la misión de tu empresa. Debes tenerla clara desde el principio. Hay personas que tienen mucha emoción cuando empiezan muchas ideas, muy creativos, están por todos lados, pero no tienen una misión que diga a quién vas a impactar, cómo vas a impactar, cuál es el mensaje, qué es lo que vas a hacer y qué es lo que vas a agregar de valor. Entonces es muy importante desde el principio que tengas la misión bien clara. La misión nunca cambia. Lo que cambia en verdad es las diferentes herramientas para lograr que tu misión se active, también diferentes vehículos que tenemos que utilizar para transportar nuestra misión. Eso sí cambia. Así que tener clara la misión de tu empresa es primordial para empezar cualquier producto y lo puedes ver en diferentes compañías. Si quieres ir al Google y entrar y ver cómo se manejan otras compañías de alto calibre, vas a ver que tienen una misión desde el principio. Busca la misión de otras empresas que tal vez estén en tu misma industria para que te empapes un poco de cómo ellos tienen eso bien claro y representa la marca. Así que la misión es primordial para empezar tu emprendimiento, tu podcast, tu empresa. Es muy importante que lo hagas desde el principio para poder ser productivo, como ya mencionamos, efectivos. Hay varias formas de descubrir cuál es tu misión y una de ellas es busca a las personas que te inspiran. Puedes ser escritores, líderes, políticos, artistas, personas que te inspiran, inclusive hasta personas de tu propia familia. ¿Quién te inspira para hacer eso que quieres hacer para lograr tus sueños? Busca esas personas que te mueven. Y también, ¿cuáles son tus valores? Muy importante tener en claro cuáles son los valores que no son negociables al momento de crear tu empresa. Muy importante esto de los valores. Y tercero, ¿cuál es la comunidad que quieres impactar? ¿Y cuál es el grupo? Puede ser. O puede ser también el nicho. Escoger estos tres puntos te va a ayudar mucho para visualizar qué quieres hacer con tu empresa. Así que, tener una misión clara es primordial. Y quiero compartir un par de misiones de empresas que admiro. Por ejemplo, Google. Organizar la información del mundo y lograr que sea útil y accesible para todo el mundo. Eso es Google. Disney. Crear felicidad proporcionando el mejor entretenimiento a personas de todas las edades y en todos los lugares del mundo. Coca-Cola. Refrescar al mundo. Inspirar momentos de optimismo y felicidad, creando valor, marcando la diferencia. Nike. Traer inspiración e innovación para cada atleta en el mundo. Si tienes un cuerpo, eres un atleta. ¡Wow! Ese es poderoso. Akia. Ofrecer una amplia gama de productos para la decoración del hogar. Bien diseñados, funcionales y a precios tan bajos que la mayoría de la gente pueda comprarlos. Bueno, estos fueron un par de misiones de compañías, empresas que admiro. Ahora, a encontrar tu misión. Yo soy Daisy Cedeño en Podcast Express. Recuerda que se puede conectar con nosotros por medio de Facebook, Twitter, Instagram con Daisy Cedeño. Y también puedes entrar en mi página online daisysedeño.com y nos volvemos a encontrar en otro Podcast Express.